Bueno, pues hoy vamos a hacer otro duelo tabernario Pues ya hicimos uno de Oceanida Ahora es el turno De prueba del recaudador, de acuerdo A ver, comienza con la carta de recuperación completa Bueno, obtener la victoria lo mismo que con Oceanida Lo que pasa es que aquí a lo mejor Diluc poco tiene que hacer A lo mejor la carta de Oceanida me habría venido bien en este combate Vale, esto era crío Yo creo que crío aquí puede ser importante Cuidado con este Que esto, puf, esto es importantísimo Esto lo voy a quitar, eh De momento sí Bueno, necesito, no sé Mmm, coño, son dos, eh Voy a poner a Calla en primer lugar A ver si tengo suerte Y sale en cuatro dados crío Evidentemente no va a salir ni uno Solo sale uno, pero vamos Necesito dos más, por lo menos dos Bueno, bueno, yo creo que a lo mejor tenemos posibilidades No, creo que no Bueno, sí, pero tengo que sacrificar cosas, eh Mmm, no puedo, ¿verdad? Ah, sí puedo Eh, puedo, puedo, puedo Cuidado, cuidado, espera Vale, pudiendo hacer esto voy a empezar a tocar cositas Voy a aprovechar esto Voy a aprovechar esto Y ahora sí Voy a utilizar esto Hay que empezar fuerte aquí, eh Y que nos haya salido esa carta que vemos aquí es ideal Porque esto nos da, nos garantiza dos dados del elemento que necesitamos Automáticamente, eh Y eso os puedo asegurar que es perfecto, tío Vale, voy a utilizar cositas Vale Antes de que termine esta ronda No, esto de momento no me sirve de nada ya hacer esto, creo O sea, yo ahora mismo Creo que lo mejor que puedo hacer es Esto No tengo opción de nada Cuidado, eh Bueno No, tío Buah, chaval Ya me ha sacado todo eso de vida A ver Aquí lo ideal es sacarse de encima uno, tío Vale Hostia Tener esta carta Joder Quiero ponerle esa, tío Necesito... Vale, dos dados asegurados son de crío, eh Es lo bueno de que nos haya salido esa carta al principio Necesito crío, tío Vale, yo creo que... Vale, yo creo que sí lo voy a poder hacer, eh Vale, bien Esto es una maravilla Lo que va a pasar a continuación es una jodida maravilla Vale, voy a intentar Creo que si hago esto ya la cago, eh Porque esto... Ah, no, no, no Puedo hacer eso Vale, pues voy a hacer eso De hecho voy a hacer Esto también Por si acaso voy a ir preparando el terreno para Fischl Y esto... ¡Pum! Sin miedo Porque encima... Me voy a curar Creo En principio debería curarme Bien Señores A ver qué tal Él nos va sacando vida, obviamente Yo ahora mismo... No sé qué haría, eh No puedo hacer nada Eh... ¿Qué hago, tío? Yo creo que me... Voy a... Sí, voy a arriesgarme, tío Voy a declarar No, creo que... A lo mejor me ataca Puede que sí, eh Ataca mucho este cerno, tío Vale, yo creo que voy a dejar que me maten a Kaya, eh O sea, estoy intentando preparar el terreno para los otros dos también, pero... Buah, chaval Vale, eso para Diluc puede venir muy bien, eh Voy a dejar... Voy a atacar con Kaya Voy a dejar que me mate, me parece O sea, que... Creo que va a ser lo mejor, eh Vale, necesito dados también de otros Vale, vale A ver qué tal, eh Mi turno Ya, ya lo sé, ya Voy a hacer esto, me parece Esto... Lo voy a hacer aquí Quiero preparar el terreno para Diluc Y por si acaso Esto lo voy a poder hacer Solo se puede jugar si alguno de tus personajes crea un omnidado Y tu personaje en combate obtiene una energía Eso va a ser importante, vale Esto, cero ¿Por qué cero, tío? Coño, quita Esto menos dos Y esto menos uno Pero esto... A ver... Crea un caramba, ¿no? Al cambiar de personaje Infliges dos puntos de daño, creo El tema es que tengo que estar cambiando de personaje Y realmente... Yo voy a ver si puedo aguantar con Kaya Porque hago este ataque y me cura automáticamente Entonces quiero ver qué pasa aquí Quiero atacar, quiero atacar, quiero atacar El objetivo es atacar Turno del rival A ver qué hace él, tío Me mata, ¿vale? Venga, fuera Se podía intuir, pero da igual Hay que hacerlo Vale, aquí lo que voy a hacer es esta carta Que esta carta al final Es importante Creamos un omnidado Y voy a hacer esto Bien Venga, derretido, amigo Al otro le puedo reventar Ya en la siguiente ronda Porque... Esto era... Vamos a... ¿Cómo que objeto no válido, tío? ¿Por qué? Cada persona puede comer una ronda Por ronda Ah, vale ¿En esta ronda ya he comido algo? Bueno, no sé el qué, pero... Señores ¿Qué pasará? Nadie lo sabe Tengo miedo, eh Espero que no me ataque Es que me ataca siempre el cerdo, tío Tío, es que no se puede hacer nada Así, macho Es que... Es que no se puede hacer nada, tío Esto es muy complicado, eh Se complica, tío Yo creo que voy a intentar Cambiar a Fischl, eh Es que él me va a atacar, tío No, todo esto ya no sirve de nada Porque Kaya no está Bueno, al menos he conseguido Electro y dados de piro Mi turno En este turno ¿De qué sirve curarle, tío? Es que... Es que no lo sé, tío ¿Sirve de algo curarle? Tu personaje en combate Obtiene vida más dos Voy a tener que sacrificar esto Eh... Es que no sé, tío Esto, cuatro Esto, uno El tema es que... Hola, chaval Voy a tener que hacer esto Voy a tener que reventar Me va a matar, eh Seguramente me mate a Diluc ¿Puedo cambiar? No puedo ya Yo creo que ya he muerto Tío, yo creo que es imposible Ya conseguir todo En esta ronda Por lo menos vamos a intentar Pues... Matarlo Ganarle el combate Y ya en otro momento Pues intentar conseguirlo En menos de X rondas Bueno, en menos de X rondas No, en menos... O sea, que no nos maten a dos, tío Creo que eso es lo que hay que hacer Porque ahora mismo Esto se puede complicar, eh Vale, me va a atacar Y como me reviente Es que aquí el tema Es que hay un ataque de ellos Que tiene seis, tío Eso es un problemón Hemos empezado bastante bien Porque la carta que nos había salido Era muy buena Pero bueno Al parecer no es suficiente Actuamos primero Ronda cinco Aquí por lo menos hay que ganar O sea, que... Yo creo que aquí en esta ronda Tenemos que ganar como sea, tío Vale, pues... Dados electro Es lo único que nos pido Que necesitamos Vale, a ver Tu turno Claro, si hago esto Reviento a aquel Y a ese también Eh... Cuando tu personaje Suena en esta ronda Cuando de momentos Nada, esto ya da igual Voy a usar esto Vale, yo creo que vamos a ganar Lástima que nos ha reventado A Diluc, tío Si no nos hubiera reventado Tenía mejor que haber cambiado En esa ronda Tenía que haber cambiado Vale, me sacará seis Y no sale nada raro Vale, entonces Se supone que ya Pum Una lástima Pero bueno Ya en otro momento Cuando consiga El reto que falta Ya os lo mostraré ¿De acuerdo? Bueno, de momento Dos de tres Algo es Porque encima conseguimos Esto Que al final esto es importante Y esto pues también Para algo será Así que nada Algo hemos hecho Bien, señores Pues he conseguido derrotarlo ahora Con dos personajes vivos Por lo tanto El reto El logro El objetivo Que nos quedaba Se ha cumplido Y ahora sí, señores Lo hemos superado Del todo ¿De acuerdo? Y nos dan también Esto como recompensa Esto es una maravilla La verdad Y ahora sí, señores Hay que sentirse orgulloso De acuerdo Porque lo hemos hecho Del todo Por aquí debe salir Correcto ¿Veis? Completadísimo Admirable ¿Veis? ¿Veis?